Nos encontramos en el punto de la Lizama, donde está la intersección hacia la costa y hacia el interior del país y el municipio de Barranca de Armeja, haciendo unos plantones intermitentes en donde se le va a conocer a todos los viajeros la problemática que está sufriendo el municipio del Carmen de Chucurí y San Vicente del Chucurí por un proyecto minero que se quiere realizar en esta zona, la cual va a afectar a poblaciones del municipio de Barranca, como el corregimiento del centro, que es el corregimiento que se abastece directamente de las aguas del río Cascajales. El acueducto, su boca toma, se encuentra sobre las aguas de este río y nos vamos a ver afectados por la sequedad del mismo o por la contaminación de dicha afluente hídrico. Entonces estamos acá hoy haciendo el plantón, invitamos a todos los que puedan acompañarnos a venir, a todos y todas y nada, defendemos el agua, ¡Colco no vamos!